Me ayudan a cantar este gran éxito que dice de esta manera ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará sintiendo como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que yo arrastré para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Va sintiendo este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que yo arrastré para mi destino ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién no digas quién? ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién no digas quién? ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién no digas quién? ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién no digas quién? Pero qué pena, 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 qué pena tiene mi corazón Te fuiste, lo abandonaste, tú lo dejaste por otro amor Pero qué pena, 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 que todo tiene mi corazón Muere de pena, de tristeza, marchito quedó Muere de pena, de tristeza, marchito quedó Pero te fuiste, tú te fuiste, en un sol de vida deos Mi corazón no lo olvido nunca, cuando regreses no habrá perdón Pero qué pena, 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 que todo tiene mi corazón Muere de pena, de tristeza Marchito quedó Quedó sembrada en mi corazón Por eso el pobre se marchitó Quedó sembrada en mi corazón Por eso el pobre se marchitó Llévate mi corazón, llévate lo pertenece Llévate mis ilusiones, aunque no te las mereces Yo que te lo entregué a tu falso encanto Pero tus ojos me vieron cuando me dijeron que no eras mía Pero tus ojos me vieron cuando me dijeron que eras mía Vete ya de una vez, vete y me has herido tanto Llévatelos al cajón, todos tus pasos regalos Llévate también mis labios y ya no podré besarte Y cuando estés sola piensas que nunca podré olvidarte Y cuando estés sola piensas que nunca podré olvidarte Me mintió, me mintió tu boca, me mintió, me mintió tu cuerpo No sabes el daño que en mis dios se han hecho Me mintió, me mintió tu risa, también tu ternura Cuando me dijeron que era tu locura Eso, el saludo ahí para la gente de Viña de Soto presente papá Saludo ¡Gracias!